Los desafíos son los de siempre, estar cerca del vecino, las instituciones de aquí, de Villa Carlos Paz. Creo que en su momento, el 30 de junio próximo pasado, la ciudadanía de Carlos Paz acompañó un modelo de gestión, gestión comunitaria. Nosotros llevamos adelante desde hace mucho tiempo con Esteban Avilés este tipo de política que tiene que ver con esa realidad cambiante que es la realidad social, es donde se asiente el Estado y debe ser así. Y de esta manera creo que fundamentalmente el vecino de Carlos Paz es el que va marcando cada uno de esos desafíos. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser ordenados en lo jurídico, en lo económico, en lo financiero. Y desde ese punto de vista seguramente en estos contextos, muchas veces complejos, en lo económico o financiero, fortalecen y fundamentan y posibilitan también llevar adelante planes de obra ciertos y realizables. ¿Primer día de inauguración además? Sí, este tramo digamos que es el puntapié, la última etapa de lo que va a ser este puente que seguramente estará inaugurado antes de la temporada estival. Fundamentalmente esto va a ser una nueva foto, un ícono, creo que tiene esa función turística, visual, fotográfica, pero también unir esta parte central tan importante. Nosotros hemos hecho en estos años una fuerte inversión de mejoramiento de lo que es el centro viejo y el centro nuevo de Villa Carlos Paz. Esta posibilidad de unión obviamente marca un concepto de lazo y que Carlos Paz es buena sola, porque nosotros entendemos que es una ciudad turística, pero también es una ciudad social. En este sentido vamos a seguir trabajando. ¿Qué nombre va a tener el puente? No, el puente, la verdad, seguramente serán alternativas que manejarán oportunamente y en su momento. Creo que más que nada, y del puente, porque siempre tiene una identificación, cada uno de este tipo de obra tan importante, es la identificación con la ciudad y eso va a ser seguramente uno de los aspectos que marque su nombre. ¿Y arreglarán el otro puente, el puente Carena? Seguramente, nosotros tenemos un proyecto, seguramente también, y lo hablaremos con el señor gobernador, de un puente vehicular también nuevo que ya tenemos planificado desde hace años como teníamos este. Así que siempre son proyectos, son ideas, son sueños, pero como en este caso concreto hoy lo estamos culminando. Así que creo que hay que pensar en futuro y en una ciudad pujante que necesita este tipo de obras para seguir creciendo. ¿Puede haber anuncios de gabinete en estos días? Anuncios, nosotros estamos trabajando en lo que es el nuevo organigrama, puede haber modificaciones, no sé si son sustanciales, pero sí que tienen que ver con una adecuación a una matriz, a una forma que nosotros vamos a llevar adelante la gestión, en donde se va a potenciar seguramente cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo ambiental. En este sentido, estamos trabajando y en breve ya remitiremos al Consejo de Representantes el nuevo organigrama. ¿Direcciones pueden pasar a secretarías? ¿Cómo, cómo? ¿Algunas direcciones pueden pasar a ser secretarías? No es una cuestión de pasar a secretarías o no, sino de definir claramente el concepto y la disposición dentro del organigrama de aquellos que estamos convencidos que tenemos que potenciar como gestión de gobierno. Así que la cuestión, si es secretaria, dirección, puede variar, pero en definitiva sí el concepto de estos aspectos que digo, tenemos que potenciar en su funcionamiento. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con el gobernador sobre proyectos a futuro? Recién habló sobre el tema de cloacas, por lo tanto, obras en común con la provincia han proyectado a futuro. Esto es lo que digo, esto es una continuidad de gestión, y es una continuidad de gestión también la del gobierno de la provincia. Yo por eso digo, el señor gobernador electo, en este sentido ayer lo remarcaba y creo que este es el camino que hemos iniciado juntos, la necesidad de marcar y tener un trabajo en conjunto que posibilite en definitiva la realización de las obras necesarias para una ciudad como es Carlos Paz. En este sentido, efectivamente, la cloaca es algo fundamental. Recién hablaba de ambiente, y el ambiente está ligado, entre otras cuestiones, directamente con lo que es la obra de la cloaca. La obra de cloaca, en definitiva, es un proyecto, una proyección que tenemos que en los próximos cuatro años tengamos la posibilidad de tener cloacas en toda la ciudad, fundamentalmente por una cuestión de contaminación, una cuestión de calidad de vida, pero también trabajar en un concepto regional que tiene que ver, como hablábamos, este troncal hacia Cuesta Blanca, pero también ir definiendo políticas regionales con lo que es la contaminación del río Cosquín. Así que hay un concepto ambiental fuerte que vamos a seguir trabajando, una continuidad y seguramente en lo que es el transcurso de los días y las semanas ya tendremos interconexión entre los equipos de gobierno de la provincia y del municipio para seguir avanzando.